Dios te bendiga, este es tu hermana y amiga, la pastora Rosa Pérez, desde aquí Casa Blanca, Luquillo, la iglesia Pentecosté, Manuel León de Judá, amén, aquí estamos, para que tú puedas ver, amén, con tus propios ojos, cómo quedó Puerto Rico, aleluya, cómo están los árboles quemados con el viento del este, viento solano, damos gracias al Señor porque la iglesia está de pies, aleluya, nada le pasó, nada lo tocó, mi alma adora a Dios, aleluya, porque Dios nos dijo que ungiéramos las paredes con aceite y lo hicimos, aleluya, mi alma adora al que vive y aunque vieron vientos densos, gloria al Señor, aleluya, esta casa no se cae porque está sobre la roca, pero hay casas, aleluya, hoy amados hermanos que ahora mismo no tienen familias con niños, madres, padres que no tienen, aleluya, por eso necesitamos clamor, necesitamos oración, necesitamos que tú envíes, que tú ayudes, amén, gloria al Señor, así, conéctate, 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 a Rosa Pérez, aleluya, en YouTube, gloria al Señor, 777 Rosa Pérez, gloria al Señor, teléfono 787-398-2255, el email, ministeriosrosaperes.com, aleluya, ahora mismo no tenemos señal, pero ya mismo va a venir la señal de Dios, la bendición de Dios, Dios proveerá el cordero para nosotros seguir con planta, gasolina, mire mi hermano, jalda arriba, jalda abajo, sin planta, con planta, con gasolina, sin gasolina, amado hermano, hay que predicar este evangelio, hay que llevar esta semilla, hay que llevar esta palabra, aleluya, hay enfermos que hay que ser, aleluya, sanados por el poder de Dios, aleluya, en el nombre victorioso de Jesucristo, así que, amado amigo, amado hermano, aleluya, ora, ayuna, pero también bendice, ayuda, así que hoy hago un llamado a las naciones enteras, a esos millonarios, esos hombres de dinero, aleluya, que tienen, aleluya, no tienen en qué gastarlo, Puerto Rico necesita, la iglesia necesita, aleluya, los líderes, expertores, profetas, evangelistas, gloria al Señor, para nosotros seguir adelante, gloria al Señor, recuerda que lo que tú tienes, te lo dio Dios, no te lo dio a ti, tú mismo, no te lo entregó Dios, te lo entregó el Señor, aleluya, mi alma, adora al que vive, así que Dios te bendiga, tu hermana y amiga, la pastora Rosa Pérez, a su nombre, gloria.